Hola a todos, muy buenas y que no estáis en mi canal, soy SSSoolgame y aquí estamos con un nuevo vídeo de Call of Duty Advance Warfare Es juego alquilado, o sea que no lo tengo comprado, pero bueno, os grabo modo campaña porque el modo online no puedo grabarlo porque se me topa error el juego No sé por qué debe estar mal el apartado de online y solo me deja jugar a la campaña, así que como no os puedo grabar en modo online os grabo campaña para que veáis los gráficos y para que veáis que pasa del juego Es que la verdad a mi es impresionante, a mi me encanta la verdad, es una... es flipante, vamos Nos alistamos Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo, aunque más bien para huir de él Es imposible alejarse más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes, inserción en la zona Epsilon, a lo bruto, tal y como les enseñaron ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¿Todos listos? Adelante, Mitchell, Irons, ustedes primero Acabemos de una vez Corea del Norte estaba invadiendo Seúl Teníamos que detenerlos No era una misión sin más Era una iniciación Bueno, cuando veis que he caído la boca es para que... para que escuchéis un poco así la historia y todo esto Así que no os preocupéis que si veis que estoy un tiempo así sin hablar es para que escuchéis vosotros las cinemáticas, ¿no? Nada, lo que hablan y todo esto Badger 01 a la espera Todas las cápsulas activadas Recibidos, descenso en el punto 3159, repito 3159, confirmado y verificado Agárrense todos Allá vamos Como en el entrenamiento Mitchell Hostia, como mola Como mola, ¿no? Mira 30 segundos para la inserción Más gráficas Madre mía Estoy ahí a tras generación ya Nos vemos al otro lado Vale, perfecto Mira Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso Mira, qué bueno Hostia, aquí Toma Esa que yo creo que te han dado, ¿eh? No, con Dios ¿Qué, qué, qué... ¿Por qué no lo sé? ¿Cómo? ¿Cómo? Pregunto Cuadrado ¡Vamos, Mitchell! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vale! ¡Estoy dando cuadrado! ¡Coño! Vale, ahí Estás un niño chaval Hostia, que pasada Nos vamos, ¿eh? ¡Suguétense! Me voy a coger un adiós edificio Me voy a coger un adiós edificio Me voy a coger un adiós edificio Vaya hostio Para haberse matado Para haberse matado Madre mía, es que Vaya gráficos, ¿no? Bueno, claro, ya la P4 que voy a esperar Sí, sigo bien, gracias ¡Michel! ¡La puerta! Voy Círculo Vale, venga, abre ¡Adiós! Loco, mira ¿Dónde quedó? Hostia, que gráficos Bien Tengo que mirar como tengo Lo de apuntar Recibido, todos atentos equipo Si no, lo cambio, ¿no? Un momento, por favor Eh, botones Vale, tengo la que me gusta a mí, ¿no? Sí, perfecto, vale, vale ¡Uy! Mira, ya estamos, bien Vale Perfecto, venga, vamos ¡Chiquillo! ¡Venga, venga, chiquillo! Ahora sí me comprendo usted ¡Contacto, contacto! Opa Primero que me he cargado ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Que me matan! ¡Ping! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Yo creo que hay dentro de la cabeza, chaval Me cargamos Por aquí hay una buena caída Hay una zona despejada por aquí Tendremos que saltar Atención, preparen los impulsores Mantén para descender con seguridad Vale, a ver ¡Oh! ¡No! ¡Venga, mamora! ¡Venga, mamora! ¡Oh, mamora! ¡Oh, mamora! Perfecto Ah, esos son amigos, son amigos Vale Tenemos un hombre bajito ¡Donde que hay! ¡Donde que hay! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Donde que hay! Vamos a tirar por aquí Con este compañero nuestro Shhh Ah, no, por aquí, por aquí Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón No me estaba fijando Pero ¿Quiénes son ustedes? Yo, Saúl, encantado Somos el apoyo del equipo de Emo 1 Ya han salido Creíamos que los habían machacado ¿Cuál es su posición? Dos kilómetros al noroeste En 7-7-5 Muy bien, avanzamos Oye, una pregunta ¿Por qué se están pegando esos gritos? Tú oístelo, ¿no? ¿Qué grito estaba pegando? Madre ¡Sí! ¡Están! ¡En los 7-7-5! Estaban así Madre mía, qué exageración Hostia, ¿y esto? ¡Loco! ¡Loco, mira! Acabo de quedar con el culo torcido, de verdad ¡Contacto! Ahí sí, ahí ¡Ay! ¡Que me hacen popa! Vale, a ver A ver ¡Que os veo muy agresivos! ¡Si! ¡Que quedo ahí! ¡Metí! A ver, que os veo muy agresivos ¡Granada! ¡Va! ¡No va por culo! A ver ¡Oipa! ¡No me matan tú! ¡Que te den! ¡Qué我知道! El encambre ¡Ahí lo! ¡Ainшего! ¡Don Phil! ¡Es Daddy! a lo loco, ¿no? entra que alguien use esa torreta yo, yo, no... loco, loco, loco disparan a mi, los drones esto, esto, esto dispare a los drones PM al 50% eso hago, ¿qué crees que estoy haciendo? no los veo, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispárelo! ¡Oh, trofeo! ¡Salimos, salimos! ¡Oh, así me gusta bien! Esto lo impulso de los cojones como mola ¡Oh, como mola! Es que probélo online y ya lo probé, pero... a la mínima no me deja acabar una partida ya se me pilla error y ya se me sale cosa que me toca mucho los narices punto de control alcanzado para esquivar con impulso, ¿cómo? Pulsa R3 ¡Ah, hostia! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! No, que me mata, pero... ¡Vale! ¿A dónde va él? ¡Bum! no nos vale ¡Noo, nó, nå, no, no, n subscription! ¡Noooo, no, 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 no! ¡Noooo! Se irte a la izquierda ¡Sí! Es que he escapa'o, escapa'o Vale, lo he matado, ¿no? Sí A ver, chiquillo Ah, no, lo había matado Ahí está el caldón, aquí Creo que me los he descargado Hostia, me voy a pasar de acá, ¿no? Me compro Me disparo yo Cuidado Epa, qué cacho disparo me acaban de meter ahí BING Cagón 10, suave Oh, dejad de disparar Hostia, por aquí Ahí uno disparando ahí, pero no lo veo No lo juego No lo veo Baja, uuuh Costoy, costoy Todo hay que decirlo Costoy la de subida ahí Claro que yo me hago Perdón Oh, qué pro Esa en el aire, ¿eh? Porque lo maté Lo maté Y no se detenga usted Punto alcanzado Venga, vamos Vale Perfecto Me está encantando el juego Sí, señor, ¿eh? Me está encantando De verdad Wow Mira cómo mola la nave Mola pasada Vale Uuuh Están ahí Cambio Hostia, me di Perfecto, vamos Venga No sé cómo mola esta pantalla, ¿eh? Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos Recibido Estamos reforzando nuestra posición Vale Démonos prisa, equipo Badger ¿Dónde? Drones Drones Me mata Me mata Díjalo yo Dije que me mata No me hacéis caso Claro Es que salieron de repente Espera, hay que ir con vos Cuidadito Vale Drones Drones Cozete Buena 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 Toman your face Madafaka Wow Que broso Ay Ay Que me explota Explota, explota Me expló Explota, explota Su granata Vale, perfecto Me encanta este juego De verdad Tiene unos graficazos Es que me están dejando el culo torcido De verdad Están soltando humo Lancia una granada marcadora Ay Mierda Lancia la que en un ye Ahora, ahora Uuuh Me mata Vale, ya está Ya lo maté Perfecto Recargamos Es que me ponía la flecha para allá Digo, ¿para dónde que ir? ¿Habrá que seguir a todos o qué? Vale, no hay nadie Parece ese Punto del control Alcanzado Mierda Los cabrones Han matado a todos Céntrese Ya no podemos hacer nada Por ellos Mitchell Abra esa puerta Vale ¿Cuál? Ahí está Vale, la abro ahora ¡Hostia! ¡No, qué bueno! ¡Cuidado! ¡Somos aliados! Identifiquense Fuerza de rescate de Atlas Llevamos un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Mejor salir por el túnel del este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! ¡Conmigo! Qué bueno en serio De verdad Will ¿No es la empresa de su padre? Sí Tienen el mejor equipo El mejor sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Déjense de chachara Tenemos compañía Una patrulla Elimínenlos Vale, vale, vale Que te vas concentrado ahora Buscándolo ¡Ataca arriba! Vale ¡Ojo! En toda la cabeza Creo que... No ¡Eso! Que cosa que creo que ya mate Y ahora Creo que... Ahí de abajo ¡Pas! Toma Cuidado Me mata, me mata Vale Por si acaso Creo que mate al de la... Esa, eh Contacto a la force ¡Fuera de concesión! ¡Fuera de concesión! Vale Me lo cargué ya Mierda Lanzero Debería haber Lanzero ¡Ay! Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Debería haber Vale, perfecto, bien, 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 bien Ah, allí Lo cargué, ¿no? Sí Vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde se veis colegas? Ah, aquí Vale, ir hasta allí Hostia, eeeh Equipo DEMO 1, responda Mierda, deprisa Vale, bien Bien Vamos Vamos, colegas Vaya pro este juego, de verdad Ya era buenísimo el Call of Duty Ghost Era Play 3, aquí ya, bien flipante Este juego ya aquí, madre mía De verdad, me encanta Este como tardáis en llegar, hijos Madre mía Hay que localizar al equipo de demolición Mitchell, por aquí Vale, vamos a mirar por aquí Ahí está la lanzadera, Habok El equipo DEMO estará cerca ¡Allí! Mierda Están muertos Vale, vale Veo sus explosivos Todavía podemos conseguirlo No somos un equipo de demolición No Pero si nos quedamos esperando a otro equipo La lanzadera cambiará de posición Iré a por las cargas, señor Cúbranme ¿Seguro, Will? Sí Puedo hacerlo Vale Mitchell, vaya con Irons Coja el dron artillero Nosotros lo cubriremos Adelante Cuidado, cuidado, cuidado Buenas Creo que ya no queda en la punta, ¿no? Sí, ya está Claro Cargas temporizadas Cojalas Will, la lanzadera está habilitada Tendrá que encontrar un panel de acceso Y colocar las cargas dentro Entendido, señor Mitchell, sígame Vale Asegurémonos de que los hombres no murieran en vano Espera, espera un momento Los tres, cambio de blanco Lo cago en todo Pago en 10, chaval Cómo dispara, ¿no? Tormac, la lanzadera nos está acribillando ¿Cómo va? El equipo demo ha caído Estamos intentando completar la misión Un momento Que, señor ¿Vamos o no? Qué, señor Me pego mucho Tocó mucho Me mata, me mata, me mata Mata, me mata Mata, me mata Mata, me mata a ver cago en todo, imposible ok no esta, es que no lo veo aquí me mata tanto ufff tu espera que voy ahora vale ya esta, ya estamos perfecto deme la carga temporizador fijado aah ostia va a quedar aquí esta despegando debe irse vamos mitchell salte no tenemos tiempo no pasa nada nos vemos al otro lado ostia no 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 murio mira que mira oh ostia que grafic impresionante mira mira oh se me ha dado en toda la cabeza vamos me ha dejado culo torcido vaya graficazos por favor madre mía impresionante mitchell hola espaceman banger 2 ha caido necesito evacuación aguante ah bueno que graficazos quédese conmigo se pondrá bien vamos a llevarlo a casa vamos a llevarlo a casa yo soy brazo que yemiu mejor es que yemiu pues va a ser miu me quedé sin brazos va por culo un brazo menos bueno voy a dejar por aquí y este capitulo que ha sido bastante largo porque claro los capitulos aqui son bastante largos asi que si os gusto mira voy a mejorar la resistencia el retroceso tambien porque no recarga ya no puedo mejorar nada nada mas asi que voy a dejar por aqui el video si os gusto like favoritos comparte y suscribirte a mi canal hasta la proxima y adios chao chao